Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a Otro Punto por Punto. Iniciamos la jornada de 2019 con el gobernador Ricardo Rosselló. Bienvenido. Gracias Ayola y gracias a todo el pueblo por estar visitándonos. Bueno, su visita a Metro coincide con una situación en el tema de seguridad muy álgido, así que vamos a hablar bastante sobre ese tema. Claro que sí. El FBI ha reconocido que atravesamos por una crisis y de hecho el director del FBI en Puerto Rico admite que ellos han fallado en combatir la violencia en Puerto Rico. ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno local hablar de una crisis sobre violencia? Bueno, precisamente hoy tuve a Douglas Leff, entre otros de la jefatura federal, y hablamos sobre la situación actual en Puerto Rico. Yo creo que es cuestión de nomenclatura y de cómo uno ve cada una de estas cosas. Ciertamente mi posición ha sido bien clara. Aquí hay una situación urgente que hay que atender. Hay una preocupación que la comparto. La comparto y que como gobernador quiero atender de prioridad, pero ciertamente lo estamos trabajando así con iniciativas que ya habíamos llevado a cabo. Hoy repasamos algunas de esas iniciativas locales y federales que se están llevando a cabo, los resultados que han tenido y el compromiso de redoblar esfuerzos para que todos los puertorriqueños se sientan seguros. Así que vamos a separarnos de la nomenclatura y de los nombres y vamos a enfocarnos en que tanto las agencias federales, las locales, municipales y otros, ¿verdad? Como organizaciones sin finos de lucro estemos unidos para combatir el crimen en Puerto Rico. Usted habla de que es un asunto prioritario. De hecho, se expresó en las redes sociales el domingo cuando hubo el incidente de Isla Verde y ha convocado la cumbre y ha sido muy vocal en atender el asunto, pero después de esa expresión, domingo, lunes, martes, miércoles, hoy mismo estamos viendo asesinatos en las vías públicas, a plena luz del día, pero lo que no hemos visto es ni de los casos del sábado de Dorado, ni del domingo, ni del lunes, ni del martes, ni del miércoles, erradicaciones en los tribunales. Entonces, ¿quién dice que lo que pasa es que hay un ambiente de impunidad? ¿Qué usted le responde a esas personas? Lo que le responde es que se están llevando a cabo procesos y ciertamente algunos de estos procesos son internos, se mantiene confidencialidad y se están identificando a los criminales. Pueden estar, verás, seguros de que se está haciendo todo el trabajo para identificar y coger a estos criminales y los estarán viendo a través de estos días. Yo sé que han ocurrido eventos y que han ocurrido asesinatos. Esto es una tendencia nefasta histórica en Puerto Rico y nuestro compromiso cuando entramos en la administración era establecer iniciativas puntuales para reducirlos. El año pasado pudimos reducir en 11% lo que eran los asesinatos y en 20% los crímenes, pero tenemos que hacer más. Y yo creo que eso es el mensaje, ¿verdad? No importa la reducción que se pueda tener, mi compromiso es que podamos adelantar este asunto, que podamos provocar que Puerto Rico se sienta seguro y lo tomo como prioridad personal como gobernador lograr estos objetivos. Cuando hablan de estadísticas y de cuántos asesinatos vamos menos o delitos tipo 1 menos, más allá de la estadística, tal vez lo que impacta a la ciudadanía es la particularidad de los casos que estamos viendo, que es de día, en lugares públicos, en una estación de gasolina, en una avenida, y eso es lo que puede exacerbar esa sensación de que hay crisis. ¿Cómo usted? ¿Qué es que usted le dice a esas personas que tal vez se sienten inseguras de salir de día? Sí, yo comparto, ¿verdad?, la preocupación. Y máxime cuando ahora vivimos en un momento donde todo el mundo tiene un teléfono y puede grabar y lo que tal vez a veces pasaba por una mera estadística, como bien estableciste, ¿verdad? Estamos hablando que tan cerca como en el 2011 había sobre 1.100 asesinatos en Puerto Rico, pero no había ese visual, ¿verdad?, o esa imagen de dónde es que estaba ocurriendo a través del día. Ahora sí existe ello e impacta. Hoy estaba recordando, ¿verdad?, y cuando yo vi esas imágenes como padre, como esposo, me preocupo, me alarmo. Lo que tenemos que hacer, pienso yo, ¿verdad?, es utilizar nuestras plataformas para no tan solo alarmarnos, sino canalizar esa molestia que tenemos contra el crimen y el criminal, y poder trabajar como sociedad para resolver esta problemática. Por eso es que hemos encaminado una serie de cosas, ¿verdad?, las reuniones han sido un tanto para ver unas iniciativas puntuales que estamos llevando a cabo, pero también para dejarles saber al pueblo que en un asunto tan complejo como este hay una estrategia a inmediato plazo, a corto, a mediano y a largo, para poder erradicar, ¿verdad?, el narcotráfico, el crimen, la trata humana, las armas ilegales, entre otras iniciativas. En la reunión que tuvieron con los alcaldes recientemente, la alcaldesa de San Juan habló de legalizar la marihuana. Ayer el exgobernador Alejandro García Padilla habla de discriminalizar la droga. ¿Legalización de la marihuana, sí o no? ¿Usted está a favor o en contra? No, yo no estoy a favor, yo estoy a favor de la medicalización. De hecho, estaba a favor desde mucho antes que era un issue porque veía el beneficio que tenía. Y mucho menos, ¿verdad?, el punto donde lo lleva, con mucho respeto, el exgobernador, donde sería la despenalización de todas las drogas. Yo no veo que ese es el Puerto Rico que la mayoría de nuestra sociedad quiere. Y eso es un componente importante cuando se están diseñando estas cosas. Yo sí creo que tiene que haber una sensibilidad contra los adictos, ¿verdad? Esto no puede ser penalizar a los adictos. Tenemos que tener vías y mecanismos para poder subsanarlos. Y nuestra administración está comprometida con ello. No puede ser solamente un castigo. Tiene que haber una mano amiga en todo esto. Y nosotros ya hemos encaminado una serie de iniciativas para poder alertarle a las comunidades cómo pueden organizarse, cómo pueden trabajar contra el crimen, cómo pueden evitar la adicción y ser parte de este ciclo. Y que sean las comunidades mismas que se empoderen para lograr ese objetivo. En medio de esta crisis, el público, en las redes sociales, en los espacios noticiosos, la figura que ha sido central y contra quien se han levantado reclamos o responsabilidad es el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera. Sabemos y sería, ¿verdad?, ilógico pensar que una persona es la responsable de toda la problemática. Pero más allá de eso, ayer vimos todos los gremios de su sombrilla reclamar su salida. Porque, pues, por distintos planteamientos entienden que no pueden trabajar bien con él. ¿Es efectivo Pesquera si sus empleados no lo ven como una figura con quien se pueda trabajar? Bueno, yo vi un sinnúmero de compañeros que hicieron unas expresiones. Pero de la misma forma me encuentro otros compañeros de la policía, de emergencias médicas, de manejo de emergencias, 9-11, que apoyan el liderato de Pesquera. Pero yo les voy a hablar desde mi perspectiva de gobernador. Yo sé que hay unos asuntos de proyección. Pero cuando uno es gobernador, uno tiene que tomar la decisión que entiende es mejor para el pueblo y particularmente en el momento que uno está viviendo. Hay una serie de cosas que están corriendo, particularmente en el asunto de la seguridad, que son estrategias que conllevan una inteligencia, conocimiento, unos grupos de trabajo que se han confeccionado. Y el secretario ha estado encaminando todos esos trabajos precisamente para combatir el crimen. Así que yo, de nuevo, cuando tomo estas decisiones lo hago viendo el panorama amplio de cómo es que está funcionando, cuáles son los resultados que se están dando y algunas de las cosas yo reconozco que no se ven y es parte de responsabilidad de nosotros poder hablar y demostrar muchas de estas iniciativas que se han encaminado. Pero el secretario sí ha encaminado iniciativas novelas positivas para poder reducir el crimen y tener un Puerto Rico más seguro. ¿Cuáles son, si nos puede mencionar, dos, tres grandes virtudes de Héctor Pesquera que usted ve y que tal vez la gente no está viendo? Bueno, Héctor Pesquera es altamente organizado. Es una persona que tiene una claridad. Es líder, ¿verdad? Él en la sombrilla y ahora que se está estructurando, él comanda y le responden, ¿verdad? Ante un panorama bastante difícil y número tres, y creo que tal vez más importante. Posterior al huracán María yo pude ver a muchos colaboradores. ayudar y responder de distintas maneras. Algunos sorprenden, algunos se congelaron. Y yo tengo que decir que Héctor Pesquera fue una de las personas que asumió liderato en ese momento cuando había una necesidad y que no empiece, ¿verdad? De nuevo, a los retos de proyección en algunos lugares, nos ayudó a encaminar una colaboración con las agencias federales. No se intimidó por lo que estaba ocurriendo y prácticamente no dormía para asegurarse que en esa fase de emergencia el Puerto Rico echará hacia adelante. Así que son algunas de las virtudes que yo le veo a él y como todo ser humano, todos tenemos virtudes y todos tenemos desventajas. Pero hablando, por ejemplo, del huracán María, él no veía que hubiese una cantidad de muertos mayor a la que se reportaba asociado al huracán, igual que ahora no ve la crisis de violencia. ¿No pasará lo mismo que al final del camino, pues sí hay una crisis y él no la ve? Yo creo, de nuevo, que es nomenclatura, yo creo que son dos asuntos muy diferentes. Yo concurro con que en el asunto de las muertes en María y siempre he asumido esa responsabilidad, no teníamos los protocolos adecuados para ejecutar y cuando nos dimos cuenta de eso, pues buscamos otra alternativa. Compromiso nuestro ahora con la Comisión 920 es que podamos tener esos protocolos anticipando el peor de los casos de cara hacia el futuro. Ahora, de nuevo, una cuestión de perspectiva, ¿verdad? Pesquera llega en un momento donde el crimen está más alto y ha podido provocar una serie de iniciativas que han ayudado a reducir ese crimen. Y un tanto, esa comparativa, pero si uno lo mira desde la perspectiva amplia, y de nuevo, estaba con Douglas Lefoy, de que ayer hizo noticias diciendo que Puerto Rico era la jurisdicción más violenta de los Estados Unidos. Bueno, pero es que eso ha sido así por los últimos 40 años, ¿verdad? Y no es ni cerca. Esto es amplia la diferencia. Pero nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, comparado con el 2011, que habían 1,167 asesinatos, ya hay una reducción. Y yo no me atribuyo eso ni se lo atribuyo a Pesquera. Yo creo que han habido una serie de esfuerzos en ese camino, federales, municipales, de la misma policía, las reformas que se han encaminado para poder lograr eso, al igual que otras iniciativas a largo plazo que se han llevado a cabo. Pero si lo miras desde la perspectiva de dónde es que estamos y hacia dónde hemos ido, aunque es alarmante, y lo reconozco, aunque nos crea ansiedad ver las imágenes que hemos visto, también tenemos que entender en el contexto amplio de lo que ha estado pasando en Puerto Rico que esto ha sido una jurisdicción que ha tenido esa problemática y que nuestro compromiso es seguir atacándola con iniciativas tanto a corto, mediano y largo plazo. Esta es una pregunta que yo se la he hecho en otras entrevistas y sé que recientemente se la hicieron en Fortaleza. ¿Por qué no incluir la seguridad en blanco y negro como un servicio esencial? Usted respondió que eso lo limitaría. Si pudiera explicar, ¿cómo es que lo limitaría detallar la seguridad como un servicio esencial? Este concepto de servicio esencial te congela la acción que tú puedes tomar. Por ejemplo, si tú empiezas a decir un servicio esencial, después te van a seguir solicitando todo y va a llegar hasta un límite, ¿verdad? Va a haber una vara. Y yo lo que pasa es que yo veo y por propia experiencia que las prioridades son dinámicas. El mejor ejemplo lo pudimos vivir todos nosotros posterior a María. Nosotros teníamos unas prioridades muy claras fiscales y económicas antes del huracán y después se convirtieron en una humanitaria. Imagínate si en eso nosotros hubiésemos tenido algo delimitado previamente donde algo que necesitábamos para responder no era un servicio esencial y entonces nos lo estaban reclamando en corte de por qué estábamos pagando por eso. Yo lo que veo es que esto es, ¿verdad? Limita al pueblo de Puerto Rico, al gobierno en particular. ¿Qué es lo que yo sí digo? Y digo, de nuevo, es cosa de nomenclatura. La seguridad del pueblo de Puerto Rico es mi prioridad número uno. O sea que lo que se está llevando a cabo ahí es prioritario. Ahora bien, hay servicios en todos, ¿verdad? Y la educación, el acceso a energía, todas estas cosas son prioridades principales de nuestra administración. Pero dentro de todas esas estructuras hay algunos servicios, hay algunos procesos que son ineficientes y que nosotros tenemos que atajar. Yo prefiero que se le dé la flexibilidad al gobierno a determinar cuáles son las prioridades y entonces a identificar cómo es que uno llega a esos ahorros. Ayola, ya lo he hecho. Yo pude reducir en casi 22% un presupuesto a otro. La reducción más grande es la historia moderna de Puerto Rico. Si nosotros tenemos la potestad para hacerlo, lo vamos a hacer. Yo corrí en una campaña donde yo decía, yo voy a reducir las agencias. Y ahora hemos podido reducir en 20% las agencias del gobierno en 10.7, la nómina gubernamental. Pero si se siguen poniendo trabas, el objetivo y la intención se entorpece. Y yo lo que digo es que, mira, debe de estar bien claro que la prioridad número uno es seguridad de nuestro pueblo y que nosotros vamos a invertir y queremos invertir para que cada puertorriqueño se sienta seguro en su tierra. Se ha planteado que hay falta de recursos y que la Junta los limita. Pero la Junta, por otro lado, plantea que ustedes pueden hacer movidas de partidas en el presupuesto y que podrían entonces... Podemos hacerlo, pero hay que hacerle una petición. Y de hecho, les voy a dar algunos de ejemplos. Nosotros habíamos identificado una partida de 10 millones de dólares para Ornato. Se la pedimos en lo que se llama un re-apportionment. Estuvo ocho meses en su escritorio y después la denegaron. 10 millones de dólares identificados y ¿sabes cuánto ellos pusieron en el presupuesto? Cero. Para Ornato. ¿Sabes? Lo mismo está pasando con seguridad pública y esto no es secreto, ¿verdad? Ahora yo veo a la directora ejecutiva diciendo, bueno, pues que no hagan la solicitud. Bueno, directora ejecutiva, eso es lo que le hemos estado haciendo por los últimos ocho meses. El secretario Pesquera ha estado y ha sido una de las grandes frustraciones. Pueden verificar todas las conferencias de prensa donde hemos establecido esto. O sea, que tratar de decir ahora que lo que tenemos que hacer es identificar los recursos. Ya nosotros lo hemos identificado. Ahora bien, lo dijo, pues yo le voy a someter otra. Otra petición. Otra petición. Ahora, establecido de manera pública que sí, que lo va a estar recibiendo, pues nosotros anticipamos la pronta atención. ¿Y ya tiene identificado de dónde es que va a mover el dinero? Sí, sí, ya lo habíamos identificado antes. Sí, ya lo habíamos identificado antes. Y lo mismo, oye, lo que pasa es que esto es seguridad y por lo que está ocurriendo ahora. Pero lo mismo estábamos haciendo en carreteras, en ornatos, en educación, en áreas que son prioritarias para nuestro gobierno, para dar unos servicios que nosotros entendemos son los de prioridad. Siempre hay quien analiza, y es un análisis recurrente en los medios de comunicación, que todavía hay grasa donde cortar. Claro. Y miran a la Comisión Estatal de Elecciones, a WIPR, son escenarios que usted se ha planteado. Claro. ¿Y los ha presentado a la Junta o cómo lo ha manejado? Nosotros tenemos lo que se llama un Project Management Organization. Como yo tengo estructurado mi gobierno, está la jerarquía tradicional y entonces hay unos grupos que manejan ciertos proyectos. Nosotros tenemos el grupo de nuevo gobierno. A mí, verdad, mi compromiso había sido achicar el gobierno dramáticamente. Y ya nosotros hemos encaminado eso. Ciertamente, el proceso tanto de ejecución legislativa como de implementación en su actualidad toma tiempo. Estas transformaciones, por más que me gustaría que fuesen de la noche a la mañana, no ocurre, en verdad, convertir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en una sombrilla que tenga todas estas otras partes, toma tiempo. Esto requiere ejecución. Nosotros tenemos un pipeline, una serie de proyectos que tenemos de cara hacia el futuro. Por ejemplo, transportación y obras públicas, cómo podemos integrar otros recursos bajo eso. La misma familia que lo habíamos sacado en otros momentos para que podamos dar servicios más eficientes. Y así, por consiguiente, otras áreas como las que mencionó, yo creo que tiene que haber una, y lo había establecido en el semestre pasado, una reforma electoral que nos permite ser más efectivos y más eficientes con los gastos de ellos y tener un mejor andamiaje electoral. Así que todas esas cosas están en el pipeline, pero por más que a mí me gustaría tener ya 40, 45 agencias en vez de las 139 con que empecé, lo cierto es que esto toma un poco de tiempo, pero estamos relativos a la expectativa, estamos en paso adelantados para lograr eso. Quisiera ir un momento sobre el plan para Puerto Rico, que fue su plataforma con la que corrió las elecciones. Ahí se esboza el uso de la tecnología en la lucha contra el crimen y se habla específicamente de tres iniciativas, el ShotSpotter, el Crime Stopper y el PredPol. De esas ya estaba el ShotSpotter, pero ahora mismo no funciona porque no hay contratos. Las otras no se han implementado. El ShotSpotter se había dejado de usar, se dañó, pero previo a que inclusive se dañara, lo dejaron inefectivo porque le quitaron las patrullas. El ShotSpotter solamente es efectivo si tú tienes respuesta rápida y lo que estaba pasando era que ShotSpotter recordaba, grababa lo que estaba ocurriendo y 45 minutos después llegaban las patrullas. Eso no es efectivo. Así que, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Ya para marzo tenemos el RFP para poder arreglar lo que es el ShotSpotter, pero aparte de eso, hemos solicitado 211 patrullas para que podamos tener la respuesta ágil hacia ellos. ¿Cuál era el Crime Stopper? Hoy precisamente es providencial que tengamos esto hoy. Hablamos sobre esta iniciativa, una prioritaria, ya está en su lugar, lo que pasa es que no tenemos el financiamiento y ahora, acogiendo la invitación de la Junta de Supervisión Fiscal, pues vamos a estar haciendo lo de ShotSpotter. Y el PredPol es una iniciativa que también le hemos delegado al Chief Innovation Officer. Son más, son mecanismos más de predicción y van a estar basados en una que no mencionaste, que también ha estado limitada, pero que ahora la tenemos de prioridad, y el Fusion Center. El Fusion Center de la policía y ahora con el DPS es clave para la respuesta, porque toda la información, la inteligencia está centralizada, llegamos en nuestra administración a un acuerdo con todas las agencias federales para que pudieran responder y actuar sobre esa inteligencia. Y entonces integra toda la agencia. De ahí, de ese centro que vamos a tener, es que el PredPol, que sería un mecanismo de predicción de dónde es que va a estar ocurriendo el crimen, se va a estar llevando a cabo. O sea, que el plan está en marcha, no es que se quedó en plan. Sí, el plan está en marcha y muchas de las cosas, ¿verdad, Ayola? Porque están corriendo. Lo que pasa es que hay algunas cosas a corto plazo y algunas cosas a mediano y largo plazo. Ayer, por ejemplo, estaba hablando sobre la Academia de la Policía y una de nuestras aspiraciones a que sea un centro de educación donde nuestros policías puedan sacar su grado asociado y donde nos podamos beneficiar, por ejemplo, de las becas PEL. Eso nos ayuda a reducir el gasto, a aumentar los cadetes que tenemos y ponerlos en una vía de crecimiento profesional. Esas son algunas de las iniciativas y otras a largo plazo que incluyen educación, obviamente, creación de oportunidades y empleo. Y lo más importante, ¿verdad? El mensaje más importante que es atacar la desigualdad en Puerto Rico que está prevalente en muchas formas. Quisiera hablar con usted del tema de violencia contra la mujer que también es un tema que ha estado haciendo noticias por los casos que se han estado viendo. ¿Qué medidas extraordinarias tomará para atender esta situación? En la legislatura ya anunciaron que vienen investigaciones sobre los protocolos de hostigamiento sexual en todas las agencias y sobre la Procuraduría. ¿Usted le da la bienvenida a esas investigaciones? Yo, la Asamblea Legislativa tiene que ejercer su función. Yo, como principal ejecutivo, lo que estoy buscando es soluciones para poder atentar contra este mal. Nosotros hemos hecho una serie de cosas que creo que son importantes recalcar. Hemos enviado la ley 54 en tres ocasiones para facilitarle el proceso a las víctimas. Hemos incluido currículos en el sistema de educación para los estudiantes y para los padres. Algunas de estas cosas toman un poquito de tiempo para poder ejecutarse. Hemos invertido 18 millones de dólares en organizaciones sin fines de lucro para trabajar con las víctimas. Hemos pasado por, yo creo que hay otros componentes, ¿verdad? Legislación de igualdad para la mujer, particularmente igual pagas por igual empleo y la de los licitadores del gobierno que tengan que estar certificados. Pero en este diálogo y con nuestro Concilio de Mujeres pues también hemos identificado una serie de áreas que tenemos que ser que tenemos que accionar de manera más efectiva. Mañana precisamente tenemos una reunión con el Concilio de Mujeres donde yo le había dado la tarea hace aproximadamente un mes nos habíamos reunido para poder identificar las iniciativas puntuales que vamos a llevar a cabo. Es un área grande que a mí me gustaría trabajar que sí reconozco esto necesitaba más apoyo es trabajar con los agresores, ¿verdad? Esto estábamos poniendo mucho énfasis en las víctimas pero hay que hacer un énfasis en el agresor y cómo hacemos prevención, cómo hacemos corrección de comportamiento entre otras iniciativas. Así que para una manera de una manera eso es alto nivel pero de una manera más puntual ya mañana vamos a estar desglosando lo que serían algunas de estas iniciativas las estrategias que vamos a estar llevando ante la comunidad para poder dialogar con ellos y entonces ejecutar a base de eso. ¿No va a haber una declaración de estado de emergencia como están pidiendo las organizaciones feministas? Bueno, todas las cosas están sobre la mesa ¿verdad? Pero para mí lo importante es asegurarnos que tenemos la hoja de ruta para ejecutar adecuadamente y para evitar que esta violencia machista continúe en Puerto Rico. Quería preguntarle al presidente del Senado insiste tan recientemente como el viernes pasado en que usted debe sacar a la Secretaría de Justicia por ineficiencias de la Fiscalía procesando casos importantes. ¿Ella sigue manteniendo su respaldo? Sí, tiene mi respaldo y con mucho respeto y fiero de su apreciación la Secretaría ha hecho grandes avances ha creado una unidad del Medicaid Fraud Detection Unit ha puesto a todos los empleados en una mejor posición de empleo ha hecho un sinnúmero de avances en distintas áreas cuenta con mi apoyo y seguirá siendo Secretaria de Justicia. ¿Los cambios en su gabinete vienen o no vienen? Sí, van a haber cambios yo había establecido que iba a tener un proceso algunos van a venir un poquito más tempranos que otros ya hice tres nombramientos pero van a venir otros cambios a la medida que estén listos que estemos engranando todo ese equipo para la próxima mitad de la administración yo lo estaré desglosando. En el tema del estatus una única pregunta le voy a leer una cita de la comisionada residente ella dice yo creo que papá Dios obra por caminos misteriosos eso ella dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que avance una medida de estatus en un congreso dividido ¿a qué debemos dejar en manos de Dios lo que pasa con la estadidad? Bueno la comisionada residente ha hecho más trabajo que nadie para adelantar esta gestión y yo le agradezco el liderato a ella lo cierto es verdad ante la pregunta de que hay un congreso dividido supone una complejidad adicional para adelantar este asunto yo a mí me gustaría articular que yo lo veo de otra manera yo veo un panorama y lo más seguro quizás eso es lo que se refiere la comisionada residente yo veo un panorama que aunque tal vez se discute por esa diferencia que es más difícil yo lo veo mucho más abierto y me explico el asunto de Puerto Rico previo al huracán María era un asunto de décimo nivel en la realidad por más que nosotros lo discutiéramos por más que tuviésemos varios campeones la dinámica en el congreso como se llevaba era que era un asunto de Puerto Rico miraban a los congresistas que eran de origen puertorriqueño y le decían que creen que debemos hacer con esto la discusión se limitaba a eso y entonces algunos de los compañeros no sentían que tenían que meterse era un asunto controversial y se quedaban afuera pero que pasó después de María después de María primero hubo un cambio de mentalidad y de conciencia en los Estados Unidos de que nosotros somos parte de los Estados Unidos número dos hubo un entendimiento y una observación de que los recursos para la recuperación fueron muy inferiores a las de otras jurisdicciones y entonces la gente se preguntó por qué ciudadanos americanos en Puerto Rico tenían recursos diferentes y ahí entonces cae el asunto del estatus y ahora cualquier momento un congresista puede ir a una entrevista y alguien le puede hacer una pregunta de Puerto Rico y le puede decir está a favor o en contra de la igualdad de los puertorriqueños así de sencillo por qué un asunto de igualdad así que para contestar la pregunta y siempre ¿verdad? consciente de los retos que hay yo veo mucha más actividad yo veo que esto no es un asunto meramente partidista y en gran parte de nuevo le tenemos que agradecer al esfuerzo que ha hecho la comisionada residente al esfuerzo que hizo Pedro Pierluisi previamente con los demócratas y Luis Fortuño con los republicanos antes de que aquí hay estos grupos en ambos partidos que apoyan la estadidad y como mínimo la oportunidad de que el pueblo puertorriqueño pueda escoger si quiere ser un estado o no esto es muy diferente por ejemplo a lo que está ocurriendo con Washington D.C. que también está solicitando la estadidad pero son tan solo demócratas los que están apoyando ese proyecto yo veo que si nosotros empujamos si se crean las condiciones apropiadas ahora es el momento porque la conciencia de Puerto Rico del hoyo negro que somos geopolíticamente hablando de las diferencias tan absurdas para algunos de ellos cuando se los dicen que si ellos cogen un avión y se mudan a Puerto Rico pierden todos los derechos pero si se mudan a Inglaterra pues no los pierden pues es un tanto un absurdo de una estructura anacrónica colonial que existía en el pasado y que no debe estar ahora en el presente yo creo que se va a mover con la comisión de igualdad se ha estado moviendo han estado haciendo su trabajo y han estado muy activos en ese rol y las iniciativas de nuevo que tanto PRAFA como la oficina de la comisionada residente han estado llevando yo creo que han sido excelentes en noviembre usted dijo que veía la estadía más cerca que nunca ¿cree que eso se consiga en lo que le resta de término? es difícil predecir cuando es el momento yo lo que sí le puedo decir es que antes uno luchaba y sí mi posición sigue siendo que vamos a hacerlo en este tiempo pero cuando en ese tiempo hay que ver lo que pasa es la diferencia es que antes tú hablabas de Puerto Rico y a veces se estaba hablando en el vacío con 5 a 10 personas que te estaban escuchando ahora todo el mundo te está escuchando mañana nosotros vamos a recibir una delegación de congresistas aquí que son múltiples docenas de congresistas eso jamás hubiese ocurrido previamente en Puerto Rico es porque hay interés hay un asunto de recuperación hay un asunto de igualdad y de desigualdad en Puerto Rico y Puerto Rico se ha convertido por alguna razón u otra en un microcosmo de algunas de las acciones que se están tomando a nivel nacional y si nosotros podemos utilizar esto a nuestra ventaja pues podemos decidir por fin cómo nos vamos a mover de este sistema colonial que tanto nos ha estado lacerando va para Hamilton estoy intentando hacerlo verdad yo sé que mi esposa quiere ir así que tengo que cumplir y a la manifestación estadista que va a haber unas horas antes del show bueno yo sea manifestación estadista sea manifestación independentista sea manifestación de cualquier cosa yo siempre le doy la bienvenida que la hagan siempre y cuando no sean violentas verdad y siempre y cuando no obstaculicen lo que se esté llevando a cabo mi llamado a los compañeros que vayan a hacer su reclamo que están en su pleno derecho y que obviamente los acompaño en esa petición es enfóquense en el mensaje permitan que la actividad se lleve a cabo como todo el mundo quiere ver y yo creo que si se hace así pues demostramos que somos un Puerto Rico abierto que escuchamos a todo el mundo que la gente tiene el espacio para expresar sus opiniones y manifestarse pero que no utilizamos la violencia como un mecanismo para lograrlo antes de despedirnos lo que había dicho que no iba a vivir en fortaleza o que se iba a mudar de fortaleza en algún momento se va a mudar de fortaleza o en el camino ha notado que es bien complicado lo que pasa es una cuestión de prioridad verdad si yo ahora con todo el problema no tan solo fiscal la respuesta de María me enfocaría en lo que sería una mudanza del gobierno yo creo que no le estaría haciendo justo servicio al pueblo de Puerto Rico yo trabajo todo el día y me quiero enfocar en las prioridades yo sigo insistiendo que de cara hacia el futuro en algún momento una una mansión ejecutiva más accesible para los jefes de agencias para la ciudadanía es una cuestión que se debe considerar y obviamente fortaleza siendo un lugar un heritage site de UNESCO siendo un gran atractivo para todo el mundo a que venga a ver pero francamente verdad y posterior a alguno de los retos yo he decidido enfocarme en otra serie de prioridades sobre ello bueno gracias gobernador por habernos visitado acá en Metro Puerto Rico esperamos que no sea la primera la última vez la primera no es la primera que no sea la última vez pero la primera vez en punto por punto así que vamos a seguir discutiendo los asuntos punto por punto ustedes amigos sigan conectados a Metro Puerto Rico chau chau